Y esto se está bueno Y el saludo va en especial Para Mayra López y Carlos Flores El famoso Spikey en Brooklyn, New York Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala Y para que lo goce sabroso Darío Ramos Sonido Daris Boys En New Jersey Baila, 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 baila Mujer bonita Mueve muy rico la calderita Goza, 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 goza Ay vineguita Goza muy rico, rico mamita Ay Tampón Y esto va para el nuevo concepto Sonido Partners De Gerardo Castellanos En New Jersey Y que suene la música Y el sabor del barrio Sonido Cyborg USA De Alejandro Ramírez En Brooklyn Tintor Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidita Ven y baila esta cumbia sabrosita Baila, baila, bailala Y el saludo es para Fernando Tejuani Sonido Robótico Y Fernando Arroyo La voz en Nary Stock Pensilvania Baila, 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 baila Baila, baila, mujer bonita Mueve muy rico la calderita Goza, 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 goza Ay vineguita Goza muy rico, rico mamita Ay, tambor Los grafiteros Habla, baila, 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 baila Zambor Lo conmigo Traducido por ratón